Hoy en la plazoleta del Centro Popular Comercial en Barracabermeja se cumple una feria de servicios para vendedores informales. Me acompaña en este momento la Secretaría de Espacio Público, Luzdari Navarro, que nos va a comentar qué encuentran acá este gremio en Barracabermeja. Cuéntenos un poco, doctora, para qué sirve de pronto este espacio y qué van a encontrar aquí los vendedores. Buenas tardes. Bueno, desde la Secretaría de Espacio Público hemos querido organizar la primera feria de servicios para los vendedores informales con el fin de que podamos empezar a garantizar estos derechos de estos ciudadanos que puedan acceder. ¿Cómo lo podemos garantizar? Pues accediendo a los diferentes programas y las diferentes acciones que de la Alcaldía Distrital tenemos diseñados para ellos. Los queremos invitar para que puedan participar durante la jornada de hoy de 8 a 4 de la tarde y el día de mañana de 8 a 4 de la tarde aquí en la plazoleta del CPC. ¿Qué sensibilización se está haciendo también con los vendedores informales acá en Barracabermeja? Nosotros desde el año pasado, desde que creamos la Secretaría de Espacio Público, hemos venido haciendo un trabajo en algunos sectores que hemos identificado como nuevos críticos de la ciudad, como el sector Torcoroma, sector del comercio, Parque de la Vida, Carrera 33, El Indio, toda la calle 50 de la Comuna 7. Con qué fin de que empecemos a conocer qué es la Secretaría, pero lo más importante es que si bien es cierto el espacio público es de todo, yo también como ciudadano, como peatón, tengo derecho a caminar tranquilamente por un espacio de una manera segura. Aprovechamos para unas recomendaciones en cuanto a la calle Centenario. ¿Qué decirle a los comerciantes? ¿De qué manera también contribuirá a que se desarrolle esta obra? De igual manera, sabemos que por costumbre nosotros venimos utilizando ciertos espacios públicos de una manera, en un aprovechamiento, donde podamos tener derecho al trabajo, pero también queremos hacerle un llamado a todo el sector formal en que no podamos extender esta actividad económica, sino que empecemos a generar una cultura de poder tener espacios públicos de una manera saludable, de una manera tranquila. Muchas gracias, secretaria de Espacio Público de Barranca Bermeja, Luz Dari Navarro. Y esta feria entonces de servicios para estos vendedores informales se cumplirá hasta mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Acá encontramos Cafao, Aladían, Cisben, las diferentes dependencias que por supuesto estarán brindando información a este gremio aquí en la ciudad. Estaremos muy pendientes entonces de lo que arroje, de los resultados que tengan en esta feria de servicios. La información con la cámara de Víctor Noriega, Nolva Rodríguez para Noticias Telepetrol.